La consulta infantil y juvenil que realizó el Instituto Nacional Electoral del 17 al 25 de noviembre en todo el país tuvo una gran respuesta, pues se superó la meta que tenían programada de 4 millones, logrando una participación de 5 millones de niños, de poco más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes, según informó el vocal ejecutivo de la Junta Local, Fernando Balmes Pérez. Dijo que en el caso de Yucatán se tenía una meta de 67 mil personas, pero se logró un total de 70 mil niñas, niños y adolescentes que participaron en dicha consulta. Recordó que el objetivo de este ejercicio fue promover la participación de este sector para que puedan expresar sus opiniones libremente. Las consultas infantiles y juveniles que organiza el Instituto Nacional Electoral con sus aliados les dan la oportunidad de vincular esa atmósfera de participación que viven los adultos para que sean tomadas en cuenta y se unan a ese clima cívico mediante ejercicios que propicien la construcción de una cultura democrática. Como ustedes saben, esta octava edición de la consulta infantil y juvenil estuvo dirigida a la población escolarizada y en el espacio público para niñas y niños de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Valmes Pérez indicó que de este total, 52% fueron niñas y el resto niños de un rango de edad de 10 a 13 años. Para esta consulta se instalaron un total de 408 casillas en todo el estado, con la participación de 753 voluntarios, además de la colaboración con otras dependencias como la CEJUVE, CONAFE, CAIMEDE y organismos como la CODEI. Informó que en marzo se dará a conocer el resultado que arroja esta consulta en cuanto a las demandas más solicitadas, con base a ello crear políticas públicas. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.